El día de hoy se llevará a cabo la presentación estelar del Nodot FIA PULSE 2023. Estén pendientes de la transmisión en vivo en negocio motor y negocio transporte. Estén pendientes de la transmisión en vivo en negocio motor y negocio transporte. Estén pendientes de la transmisión en vivo en negocio transporte.